Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta su sección de Mujer a Mujer. Yo soy Bania Adanis y hoy estoy desde Magazine Directo con un temazo, mi gente, con un temazo. Hoy a todos los vamos a exponer y a todos vamos a quemar. ¿Y qué tiene? Hoy les voy a platicar de las tres profesiones más infieles, así es. Las tres que más cuernos ponen, mi gente, que más engaño hay, que más triángulos amorosos y hasta cuadrados y todo hay en esas profesiones. En el tercer lugar, en el tercer lugar no se lo van a imaginar, pero tenemos toda la gente que se dedica a finanzas y banca. Así es, los hombres y mujeres que se dedican a trabajar en ese rubro tienen una tasa importante de infidelidad. ¿Por qué? Porque, bueno, su entorno laboral se los facilita estar en contacto con otras personas, viajando, conociendo nuevas amistades. Y, pues, bueno, ahí de manera inevitable, de pronto uno que otro pondrá el cuerno. En el segundo lugar, en el segundo, yo creo que este ya se lo imaginan seguramente, tenemos pilotos y azafatas. Pero a mí me llevé una sorpresa, mi gente, ahí me llevé una sorpresa. Más infieles son las azafatas que los pilotos. Así es, caen en más infidelidad las mujeres que los hombres que trabajan en ese rubro. Y, pues, bueno, en este tipo de trabajo, no estoy justificando, no digo que se entienda, pero, obviamente, viajan en mil lugares, duermen en 300 lugares diferentes, andan con unos horarios súper raros, súper extraños. Y, pues, luego uno tiene ahí al lado, se le hace fácil tener allá a la comadre, al piloto que te cae bien, al que está guapito, a la azafata que dices, ajá, ok, perfecto. Y tras, hermanas, y tras. Entonces, esa profesión, bueno, pues, también, también le gusta estar cuerneando, les gusta estar ahí en los dimes y diretes. Y yo sé que también, en el primer lugar, miren, la verdad que yo busqué por todos lados y mucha gente coincide con eso, y ni modo, pues, aquí se les va a dar quemón. En el primer lugar, está todos los profesionales de la salud. Así es, todos, todos, todos. Enfermeras, enfermeros, médicos, camilleros, trabajo social, etcétera. Todo lo que compone ese bonito ambiente de un hospital, de la salud, ahí, ahí mero es donde se cuece, se hierve todo lo que son las infidelidades. Pero, déjenme decirles, yo encontré un dato bien importante. El 23% de las infidelidades hospitalarias son de una doctora, es decir, mujeres. Incurren de igual manera hombres y mujeres. Y dentro de ese ambiente hospitalario, yo creo que ya se lo suponen, ¿quiénes creen que se llevan la corona? Así es, mi gente, cardiólogos y cirujanos. Y ni modo, ¿eh? Aquí les tocó atacarse a todos. Pero, ¿saben por qué? ¿Saben qué es lo que sucede? Hay un síndrome bien curioso, yo no lo conocía. Y cuando leí de este síndrome dije, suena lógico. Se llama el síndrome de los nueve días. ¿Qué es este síndrome? Este síndrome sugiere que si durante nueve días tú no tienes como contacto físico con tu pareja o una persona con la que estás saliendo o no recibes afecto o algunas actitudes y actividades y caricias que te reafirmen que eres querido, amado, te sientes apapachado, te sientes satisfecho, tanto en lo sexual como en lo intelectual, es mucho más probable que caigas en una infidelidad. Así que echenle un ojito a este tema y estaremos hablando próximamente más ampliamente de él. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Yo estoy como Dania Makeup 2022 en Instagram. Síganos en las redes Magazine TV Querétaro y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.